Buenos días, me acabo de despertar y así, a lo loco, enciendo la cámara. ¡Uh, qué locura! Me he despertado pensando en lo mucho que te afectan en la vida, en las relaciones en pareja. No me despierto pensando en, ¿qué voy a desayunar? No, me despierto en, joder, las relaciones en pareja, ¿cómo te afectan? Y es que es verdad, te pueden cambiar mucho, para bien o para mal. Yo ahora mismo estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, ¿sabes? Te ayudan justamente a esto, a conocerte más a ti, cómo reaccionas ante qué situaciones, qué nivel de paciencia tienes, cómo te adaptas a las cosas, qué nivel de egoísmo tienes. Estás compartiendo una vida con alguien. Y evidentemente esto requiere sacrificios, pero no tienen por qué ser malos sacrificios. A veces son sacrificios que tú quieres hacer porque te apetece mucho para esa persona. Pero puedes tener la suerte de juntarte con una persona buena, que te enseñe cosas buenas. O puedes tener la mala suerte de juntarte con una persona tóxica. Creo que esto ya lo comenté en algún vídeo. Una persona tóxica es aquella a la que no te quieres acercar nunca. No tiene por qué ser mala persona, simplemente es una persona que solo te aporta cosas malas. O bien porque es súper pesimista, o porque tiene una manera de ver las cosas que a ti te está influyendo de mala manera. Lo que yo he aprendido de las relaciones en pareja es que el nivel de paciencia lo tienes que tener muy alto. Pero no porque la otra persona te saque de quicio. Es porque las cosas no necesariamente van a ir como tú quieres. Porque, como te digo, estás yendo de la mano en la vida con otra persona. Y tienes que aprender a adaptar, evidentemente la otra persona también está haciendo esto contigo. Lo bueno de una pareja es que no tendrían que haber dos partes, tendría que haber solo una. Tendrían que ser dos partes unidas en una. Que ñoño me ha sonado esto, pero es verdad. Hay mucha gente que se junta con alguien, quiere a esa persona un montón, está súper bien, pero cuando ve que esto va realmente en serio, se asusta y se echa para atrás. Yo esto no puedo llegar a entender. Joder, ¿qué pasa? ¿Que voy a estar toda la vida ahora con esta persona? ¡Toda la vida! Y solo os puedo decir una cosa si tenéis esta duda. Y es que si tenéis esta duda, seguramente no sea la persona adecuada para ti. Porque cuando estás con alguien y estás bien y quieres tanto a esta persona, verte toda la vida con esa persona es algo que sale natural y no es forzado. Y no asusta. Somos jóvenes y evidentemente tenemos dudas. Las dudas a veces son buenas. Te ayudan a pensar sobre qué es mejor para ti y para tu futuro. Pero como ya he dicho antes, tienes que adaptar un poquito tu pensamiento a una doble personalidad. Porque estás con otra persona. En fin, cosas que pienso yo cuando me despierto. Me acabo de despertar hace 10 minutos. ¿Verdad? Reloj ultrasonico. Súper reloj de la vida. Todos tenemos ganas de enamorarnos, de conocer a esa persona. Igual nos hacen falta muchos intentos, pero... Seguro que al final lo consigues. Solo os voy a dar un consejo. No estéis con una persona por comodidad. Y no me refiero a conveniencia. Me refiero al hecho de que ya te has acostumbrado a cierto tipo de vida. Da igual cuál. Alto, bajo, pobre, rico, da igual. Y por miedo al cambio, no das el paso que tendrías que dar. Este es mi consejo de hoy. Puede ser que no lo entiendas, porque igual me explico como el culo, pero... Lo cual es bastante probable. La vida es preciosa. Y vivirla en pareja es un plus increíble. Increíble. No sé, como siempre que he suelto un tema así un poco más serio, me gustaría que vosotros expresarais vuestra opinión aquí en los comentarios. Y que se creara un debate amistoso y amoroso. Podéis dejar un like, también es bienvenido. Y nos vemos mañana sábado, que es el día comodín. No sé aún muy bien qué voy a hacer. Igual hago el contexto a todo mañana. O igual ya lo dejo para la semana que viene y no pasa nada. ¡Vivo la vida al límite! En fin, que os quiero un huevo. Y nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Chao! ¡Chao!